Dicen que el que remienda no estrena y hoy vamos a estrenar Y les voy a hacer el respectivo unboxing de esta bomba Que es esta misma, pero pues con... Como con dos años de uso, listo, mire eso como hace, mire Efectivamente sirve, funciona Es manijerita, bonita, ya está cascadita Está bien bacana, pero pues ya pierde efectividad, listo Todo tiene una vía útil, listo La que a la obsolescencia programada les llega a todo Después vamos a hacerle el unboxing a esto Esto no corto Voy a ver Listo, ahí corto Uno Y dos Y que es lo que nos trae esto Espera a ver, no, así no sale Bueno, que es lo que nos trae el paquete Con la... Este cuchillito Listo, ya lo logramos cortar ¿Qué es lo que nos trae la cajita? Es una bomba De la marca Air Supply Listo, es una bomba Bonita Sobria, elegante Pensé que iba a ser más telescópica, pero no Y verá que es más larguita esta Bueno, y verá ¿Qué es la diferencia entre estas dos bombas? Que esta es más larguita Pensé que era un poquito más telescópica Pero bueno, lo bueno de estas bombas Y que no sea tan del émbolo Si, esto es un émbolo Que el émbolo no sea tan corto Es que usted tiene más Más fuerza Hay más recorrido de émbolo Y sale más aire Entonces usted puede inflar Más rápido La... El neumático ¿Listo? Mira, aquí está Esta bota más aire Mira Que esta ¿Listo? ¿Sí? Pero esta está un poquito más encajada Porque es nueva Entonces, ¿qué es lo que nos trae la... El cartoncito? Aquí dice Cómo utilizarlo De la presta El shader Porque presta es por el lado delgado Por el lado delgado Shutter es por el lado gordo O sea, de la piña que... El lado delgado Que se le llama la piña Y el lado gordo que se le llama Con presta Con válvula de carro Que le hizo Entonces Póngame cuidado Bueno, me tocó cortar el video No sé dónde quedamos Pero bueno, vamos a enseñar a usarla Entonces Hay un lado gordito Miren Cuando este... Este cosito Este por el lado gordo Entonces usted ¿Qué es lo que hace? Por este lado funciona Lo de la válvula de carro ¿Listo? Cuando está por el lado gordo Espere Con guantes y la cagada hacer esto Cuando está por el lado gordo Es para la válvula de carro Espéreme a ver Pero cuando está por el lado delgado Es para la... ¿Para qué? Para la válvula esa que le llaman la piña Entonces para mí que va Es sencillo Póngame cuidado Para hacer Esto más didáctico Lado gordo Lado flaco Aquí va a entrar la válvula gorda de carro Aquí va a entrar la válvula delgadita Entonces Si yo quiero poner esto delgadito Para que entre por acá Entonces debo poner este En el lado gordo Acá Y entrarlo ¿Listo? Entonces ahí ya me quedó Mire Delgadito para que entre la... La prestica O la... La válvula Chiquitica Chiquitica no Delgadita Y ya Entonces yo meto la válvula Acciono acá Y empiezo a inflar Y ya Listo Para no hacer más largo el video Viene con sus respectivos topecitos Y con sus respectivos tornillos Para asegurarle al marco Para que quede más... Bueno, perdónenme ahí Mire, queda más o menos así Disculpe la suciedad Pero este es el topecito De la... De la que? De la bomba Este es el portacarra manioblas Y este es el tope Entonces ponerme como va a quedar Liberado Entonces usted Pone su bomba Ahí entra Y yo De... Proactivo Le puse un velcro Cosa que Si esto empieza a vidurar Y esto se sale El velcro la tiene Listo amigos No espero Para no hacer... Perdón Para no hacer largo el video Espero les haya gustado No olviden compartir Comentar Suscribirse Hacer el bien Sin mirar a quien Soy Diego Bonillaro Muchas gracias